Este es lo mismo que Lionel, que estaba aquí donde había muchos cuartos, mucha gente se hizo rico, pero él no necesita el dinero, pero él vive de todo el que se hizo rico, pero él no necesita dinero, él no sabe como lo hace porque es como un acto de magia, eso no es un acto de magia, porque si a usted lo hizo rico Lionel, Lionel lo llama, que tiene que ir a los Estados Unidos, que usted tiene que hacer, arrancarle vuelo y llevarle sus 5 mil dólares para que se compre su trajecito y su cosita, si Lionel va para Europa y me dice a mí, si me hizo millonario a mí, José García yo voy para Europa, señor, momentito, yo paso por allá ahorita a las 4 de la tarde, Lionel nunca ha vuelto a comprar un pasaje aéreo, ni una compra en su casa, nunca más, me imagino que a quien, hay hombres que los mantienen, es verdad, sus amigos, sus amigos los mantienen, a esa edad nadie mantiene a nadie, yo no mantengo hombres, no, no, pero que Lionel es el líder, no cualquier hombre, es el líder, siendo el líder lo dejó Nayib Bukele esperando, si Nayib estaba ocupado, que estaba que, se inscribió y luego retiró su, a mí me dijo alguien, un pajarito de los que vienen por ahí, a ver si zumban, que él no se reúne con ladrones, que vaina ahí, dijo Nayib, a alguien callado, no me reúno con ladrones, yo no me voy a reunir con personas que me puedan comprometer, personas señaladas y cuestionadas, como ha sido cuestionado y señalado en varias ocasiones Lionel Fernández, bueno, vamos a hacer la pausa que corresponde, más adelante, vengo con el bombazo de educación en Santiago, en educación hay nadie, sí, en educación, hay gente de educación que ahora mismo está así, mira, lo tiene chiquitico, ni un alpiler le pasa, ni la menor duda pasa por ahí, por ahí no cabe nadie, oye, sale mucha cosa así, pero no entra nada, de los que decían que no se hacían fotos para que no le hicieran daño a su vaina, y otra que me dijeron de Nelson Marmolejos, no, no, yo no creo esa, en una reunión, no creo esa, de Nelson Marmolejos, no la creo, José Ignacio Paliza, y un PRDista que pasó al PRM hace poco, ¿Qué fue lo que dijo? ¿Eh? ¿Qué fue lo que dijo? Luego de la pausa se lo voy a decir para que coma ansiasis. Yo no creo en lo que dicen de Nelson. No, no, yo tampoco creo eso. Pero el presidente firmó dos extradiciones recientemente. No, no, ellos no están en el... Yo estoy hablando de Nelson, yo estoy hablando de dos extradiciones que firmó el presidente. Son tres, para tres narcotraficantes, acusados. Eran dos, hay otro. Hay otro. Anda al día. ¡Tiembla, tierra cobarde, los opinadores están al aire! Bueno. Mantenga la cinturidad, y si le falta valor... ¡Ey! ¡Joyes pa' acá! ¡Atención, educación! ¡Corran pa' acá, que aquí hay valor! ¡Dele ahí, señor director! ¡Ey! 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 ¡Ey!